Galán, ¿quién es galán? Mateo, si Mateo es galán, yo soy Lux Bonnie. ¿Qué fue de? Así luce el mago Frank, actualmente tiene 67 años, aunque su conejo Blas no envejece. Di algo sin mover la boca, algo. Francisco Suárez es el nombre real del mago Frank, la historia comenzó a sus 11 años de edad, todo empezó en la fiesta de una de sus hermanas, cuando vio al mago Enrique Partida Bush realizar sus trucos, quedando impactado por lo maravilloso del show. En ese entonces el mago le enseñó el truco para mover una moneda entre los dedos, entonces Francisco le dijo a su madre que, para el año siguiente, él sería el mago en la fiesta de su hermana. Un mes antes de ese día, aprendió de una enciclopedia llamada, Mis primeros conocimientos, otros tres trucos de magia, con los cuales logró entretener a la gente. El 2 de marzo de 1968, con tan solo 12 años, realizó su primer show ya de manera profesional, y por el cual recibió un pago, pues una de las amiguitas de su hermana, había quedado encantada con él, tanto que le pidió a su mamá que lo contratara. A partir de ese momento continuó su entrenamiento, hasta que un día, cuando cumplió 15 años, recibió una llamada del mago Chen Kai, quien lo andaba buscando para contratarlo para la fiesta de su hija, pues ésta no lo quería a él como su mago. Tras realizar esa presentación, tuvo oportunidad de relacionarse con los magos Mandrake, Crotani y Dino, y empezar a acudir a congresos de magia. Parte de mí se ha vuelto un personaje que, pues más bien, no sé si yo le ayudo a él o él me ayuda a mí. Sin embargo, en todo momento su padre le dijo, muy bonita tu magia, pero necesitas una carrera de verdad. A lo que él simplemente contestó, seré médico como tú. Pero cuando tuvo que elegir una profesión, Francisco decidió estudiar la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Cuando terminó su carrera, le entregó el título a su padre, y debido a que su pasión se encontraba en el mundo de la magia, optó por emprender su propio show. Comenzó dando espectáculos bajo el nombre de Mago Cadabra, presentándose en fiestas infantiles. Pero al darse cuenta que este es un negocio muy competido, decidió cambiar de giro, por lo que empezó a adentrarse en el mundo de los muñecos clásicos. Y fue así que, en 1978, su acompañante, el Conejo Blas, lo llevó a la fama. Dos años antes, en 1976, había acudido a un congreso de magos en Los Ángeles, California, donde conoció al Conejo Blas. Ahí había expositores de muñecos, y cuando vio al Conejo, este llamó poderosamente su atención, lo cargó y empezó a hablar con él, aunque en ese entonces se llamaba Jack. Pero al enterarse del precio del Conejo, de unos 76 dólares, optó por dejarlo, pues no le alcanzaba para pagarlo, ya que solo llevaba lo necesario para subsistir en el congreso. Pero ¿cuál sería su sorpresa que, una vez que concursó en la convención y ganó, al llegar a su habitación del hotel, el Conejo Blas estaba ahí, esperándolo, y aunque intentó saber quién se lo había comprado, jamás lo supo. El pulpo es molusco. Y el nato lleno de... Molusco memos. Las ocurrencias de su amigo con largas orejas le dieron fama, al grado de que recibió diversas invitaciones para hacer shows en televisión, participando en Annabelle, la carabina de Ambrosio y el show de Loco Valdés. Aunque la emisión que lo catapultó a la fama en la década de los 80 fue en Familia con Chabelo, donde estuvo al aire por 10 años, de 1980 a 1990. Cabe destacar que a Javier López lo conoció mientras realizaba una temporada de Abracadabra, donde Chabelo al verlo realizar sus trucos le dijo, algún día vas a estar en mi programa. Más tarde lo invitaron a participar en Wonderlandia y Burbujas, después se emigró a Vamos a Jugar Jugando. Desde entonces el mago Frank ya tenía su propio show, con el cual empezó a realizar espectáculos en centros nocturnos a lo largo del país. Dándole un giro a su show infantil para dirigirlo a un público adulto también. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como escritor y guionista para radio y televisión, además de ser ventriloquo, actor y mago. Incluso es autor de cinco libros. Posteriormente creó, junto a su hijo Enrique Suárez Olmos, la miniserie musical del mago Frank y el conejo Blas, titulada Desde mi conejera. En cuanto a su vida personal, es padre de Miguel Inmida, un joven youtuber que gusta de bloguear su vida en Corea junto a su esposa e hijos. Actualmente el mago Frank, de 67 años, se presenta cada lunes en el Teatro Sohem Wilberto Cantón, como lo hace desde hace 18 años, para presentar a manera de monólogo la historia de Gazapo escrita por él. Estaba yo guardando al conejo. No llenaron tus teléfonos. Bueno, platicas tú, platico yo. Yo. Bueno, pues tú. A ver, vas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.